En crucijada cuántica gigante, el árbol del mundo, las revisiones están en, las razones de los próximos cambios macro. El día es de 144 horas y comienza a las 3 de la tarde después de tocar las campanas de meditación de las 3 de la madrugada 6 veces antes. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana de las 8 y 8 de la mañana de la costa este de U, en la fecha 3 de 031021, las 3 de la tarde siguientes comenzarán este nuevo día. Siga este paralelo alrededor del mundo hasta que llegue a la hora local a las 3 de la tarde. Si estás consciente de que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviarle amor y bondad a alguien. Una nota general, estás entre la familia. No duden comunicarse con cualquiera de los líderes de la comunidad arcangélico si necesita ayuda de alguna manera con su enfoque de las asignaciones. La fecha de hoy en el calendario arcangélico es infinito 21A8 infinito B7G3G3B7G3G3 infinito infinito R7P7P7A3A3 infinito infinito B2TT infinito. Conversión binaria de calendario. 1101 001 01 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 uno cero uno 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 cero 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 uno cero cero uno cero 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 conversión hexadecimal, 196680B16CF1F6E0B6E8B8888202184. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y por favor no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. El calendario y las noticias 5D. Vaya está en, la voluntad de Cersei, Cersei, nuestra galaxia, actúa según la, voluntad de la fuente del creador en expansión infinita. El escenario, elemento actual es, espíritu, espíritu completo y total. Normalmente, cuando el elemento, espíritu, galáctico, es dominante, se obtiene un equilibrio relajante de todos los aspectos, en este caso, vemos los, elementos, encendidos igualmente en una pantalla macro de poder. Ha comenzado la prueba de fuego, esto se manifestará en el micro. La pregunta real es que, fuego, es predominante, la fuerza destructiva del fuego o la energía de carga del fuego. De cualquier manera, es una experiencia intensa, y la ruptura es mucho más fácil para el alma que la construcción. Lo más probable es que sea una combinación de ambos y será un evento que hará añicos la realidad. Hiperdimensionalmente, se ha iniciado una reorganización significativa, esto dominará muchos aspectos y personalidades. Vemos la aparición de la puerta 8888, en cálculos hexadecimales, a medida que somos conscientes de más medidas, llegamos a conocer puertas de dimensiones. No todas las bolas de fuego en el cielo son inexplicables ni naturales. Los códigos de ADN que llegan aquí son capas de cambio que se mueven al unísono con los otros eventos descritos en los días anteriores, futuros y actuales. Las energías entrantes son, hipersensibles, lo que significa que no es estrictamente físico. El inicio de esta fecha del calendario marca el final del plazo. Las pruebas del arcángel Nayail están completas en algunos casos y recién comienzan en otros. Ha llegado una gran diosa galáctica, no se parece en nada a cualquier otro encarnado visto y debe tener la capacidad de vagar libremente, y como tal, sucederá mucha transmutación. Esta situación no es una coincidencia y está perfectamente sincronizada con la energía sagrada femenina evolucionada. Las razones de los cambios. Hay una nueva y mucho mejor fuente de energía que guía al sagrado colectivo femenino, que cambiará muchas cosas dramáticamente. La guardia superior está cayendo a medida que la nueva generación toma la delantera. No hay aspectos de la realidad que no se vean afectados por esto. Estamos en una, encrucijada cuántica gigante, no de opciones, sino de posibilidades. Las líneas de tiempo ya se han creado y establecido, es una cuestión de emparejamientos apropiados en este punto. Las micropersonalidades irán a donde necesiten ir, y algunas irán abruptamente a una línea de tiempo mucho mejor, y algunas irán y aprenderán mucho más. Las líneas están presentes a medida que separamos a los que necesitan caer, a los que necesitan elevarse y a los estudiantes del progreso. Las líneas de tiempo paralelas han comenzado a sangrar entre sí para convertirse en una en un diseño macro más grande. Estamos en una situación de ingeniería muy nueva y será evidente si sabe dónde buscar. Puede parecer que vivimos conscientemente en múltiples universos a la vez, aún así, es un número incontable de, realidades universales que se han vuelto tan abundantes que las contamos a todas como una. El nivel de cognición subconsciente desde el que estás operando determinará dónde caerás en todo esto. Tenemos una sobreabundancia de, impostores, en la categoría de líder espiritual de la nueva era. Esta situación es como la persona en el gimnasio vestida con todos los logotipos de ejercicios que existen pero no puede levantar nada. Los líderes espirituales deben ser humildes como si los persuadiera el dinero, la fama o la perversión, puede ser manipulado fácilmente y, por lo tanto, no debe ocupar un puesto de liderazgo. Las, reseñas, están para la, legión de trabajadores de la luz, la crítica más considerable es que hay tendencias perezosas, esto se demuestra con una tasa de éxito del 3%, es decir, alcanzar los objetivos establecidos antes de la fisicalidad, y un estimado de 3.000 de 144.000 activamente en la tarea. En muchos casos, esto es excepcionalmente válido, ya que no sólo vemos un pequeño porcentaje de los 144.000 activamente comprometidos en el servicio, sino que también vemos que muchos hacen la vista gorda ante las atrocidades. Recibieron la llamada interna, pero tenían mejores cosas que hacer, como ver programas en exceso, leer el mismo tipo de libros por tres milésima vez y crear memes. La mayoría de la gente nunca se ha comprometido completamente con nada, su vida, pasión, amigos y misión. Vemos esto como un síntoma de distracción y responsabilidad. Es increíblemente decepcionante ver tanta habilidad en el estante, y estas habilidades están a punto de ser entregadas a otros que las usarán sabiamente. Si está esperando que el Sol, la Luna y las estrellas se alineen para ponerse en marcha, estará parado en la línea de salida por la eternidad. Los problemas de vidas pasadas están resurgiendo a la vanguardia. ¿Cuántas vidas se necesitarán para hacerlo bien? Hemos pasado por mucho juntos, Arcángel Aniel. Buffet filosófico. Muchos seres que encarnaron aquí decidieron romper múltiples maldiciones generacionales a la vez, no sólo por su línea de sangre, línea de alma y propósito general, sino también para otros, si este es usted, felicitaciones por su arduo trabajo. El cuerpo puede adaptarse a cualquier cosa dado el deseo adecuado, el cuerpo puede curar cualquier cosa si se le da la voluntad adecuada y, por lo tanto, usted puede lograr cualquier cosa si decide dedicarse. La noción muy mal interpretada de, libre albedrío, no se aplica a su ser humano. En cualquier momento, su yo superior puede cambiar el escenario y lo hará continuamente. El, libre albedrío, es la voluntad de tu yo superior que está verdaderamente a cargo, dicho esto, de donde viene la capacidad de los humanos para elegir. Sólo en el micro. Se muestra muy poca valentía para explorar lo desconocido, vemos las mismas lecciones enseñadas repetidamente porque el estudiante no es lo suficientemente valiente para pasar al siguiente grado. No ha terminado cuando está cansado, te detienes cuando terminas. Cállate y hazlo, nadie quiere saber lo que puede hacer, les gustaría verlo. 5D y noticias de ingeniería. La energía materna protectora, casi sobreprotectora, está siempre presente y en crecimiento. La, energía sofía, sin duda ha vuelto a nacer. Esta energía no debe confundirse con ninguna otra potencia del planeta, ya que es una versión evolucionada de sí misma que planea realizar cambios masivos. Vimos un evento actual en espiral en el tiempo. Este evento fue tan poderoso que los avatares de vidas pasadas como Da Vinci lo captaron. Leonardo pintó una historia que se asemeja a la asimilación de Uriel a un colectivo más amplio, reemplazó al arcángel Uriel con Gabriel en una pintura llamada, la Virgen de las Rocas que en esencia es lo que sucederá años después, ahora, cuando Uriel finalmente se retire a un colectivo más grande. La ubicación de los dos también es muy reveladora, y su apariencia también es una pista de este evento. Existe evidencia de un cambio polar, en la mayoría de los árboles antiguos de la Tierra. No es de extrañar que los destruyan. Parece como si tuviéramos que revisar la verdad de, imagine celdas. En su cuerpo humano, tiene células responsables de la salud de muchos otros, si esta célula es cancerosa, el resto también. Somos las células en el cuerpo de la, fuente del creador en expansión infinita. Si estás leyendo esto, eres una, célula imagina de lo divino, y eres responsable de la salud y el bienestar de muchos otros a través de tu trabajo personal. Active Recall, no se trata de recuerdos físicos, es una sólida comprensión de cómo leer el, acásico. Por ejemplo, si tiene una vida pasada como marinero y tiene pleno conocimiento de la navegación. Su conocimiento de navegación no se debe a que tenga esa vida almacenada físicamente en su cerebro, es fácil para ti leer esto en el, acásico-etéreo, porque estás conectado directamente. El cerebro es un conductor de electricidad y no su originador. La afluencia de electricidad proviene de su corazón, su naturaleza macro vinculada a la Tierra, la galaxia, el universo y demás. Ya no hay santos, sólo arcángeles. Si un santo era verdadero, se actualiza arcángel, si no, asimilan con una energía superior, y así su, voluntad, se vuelve nula y sin efecto. Si está perdido y no puede encontrar el camino de regreso a la, línea de tiempo del reino, medite en la, fecha del calendario arcangélico. Su majestad subconsciente sabe cómo usarlo, al igual que la cabalá, no es necesario comprender cuán conscientemente, necesitas darte cuenta de que una parte de ti mismo lo hace. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Use la leyenda a continuación para ayudarlo a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará por sí solo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. No intentes blandir armas si no hay amor puro en tu corazón por tus movimientos y los seres apegados. General, tenemos un fuerte conjunto de escudos y armaduras equilibrados con la profundamente equilibrada, llama violeta. La espada ancha del arcángel metatrón está dando vueltas y presenta nuevas energías celestiales y estará dando vueltas. La llama violeta está programada para 9, 45 a 4 más 5 igual a 9. La llama violeta, está en equilibrio armónico galáctico, las nuevas energías que ayudan a la llama traerán una nueva e increíble eficiencia. Nunca ha habido una modalidad metafísica más poderosa en la Tierra, esta actualización es más que increíble. El equipo de Violet Flame es el siguiente y no está en ningún orden en particular, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Galizur, Arcángel Adnachiel, Arcángel Emanuel, Arcángel Cerviel, Arcángel Macriel, Arcángel Bazazaz, Arcángel Tubiel, Arcángel Samsiel, Arcángel Sanadquiel, Arcángel Vazcol, Arcángel Arcángel Omiel, Arcángel Isa, Arcángel Peliel, Arcángel Fanuel, Arcángel Yermén, Arcángel Anciel, Arcángel Sablo, Arcángel Briatos, Arcángel Jarael, Arcángel Aesma, Arcángel Bariel, Arcángel Af, Arcángel Tatrasiel, Arcángel, Arcángel Adánizou, Arcángel Sonaizou, Arcángel Verdiel, Arcángel Dardriel, Arcángel Agla, Arcángel Nuriel, Arcángel Uchiel, Arcángel Abasdaron, Arcángel Raguel, Arcángel Orión, Arcángel Zadekiel, Diosa Hathor, Diosa Friga, Diosa Maat, Diosa Parvati, Diosa Zebriel y Diosa Brigidiel. Activo. La espada legendaria del Arcángel Miguel, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, ningún nivel de conciencia puede bloquear esta arma divina. También es una gran arma contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac, se parece mucho al campo de fuerza de Magneto, y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de transmutación de gran poder. Pasivo y agresivo. Arcángel Leo Swords of Plenty, es una espada de ataque pasiva y agresiva con una voluntad completa. No intentes empuñar en absoluto, solo te interpondrás en el camino, equiparás y listo. Pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Separ, es una presencia divina que permite a cualquier persona encontrar un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con, fuente del Creador en expansión infinita. Pasivo y agresivo. Esta herramienta es una herramienta genuinamente compasiva de orquestación divina. Pasivo. El colgante de justicia del Arcángel Seikiel, disminuye todo juicio en tu contra y te arroja a una luz favorable. Esta herramienta también es útil para blindaje general. Activo. El, bastón del Arcángel Zarzaguel Poder Celestial, hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Ideal para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Pasivo. Pasivo. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel, permite que la rectitud y la justicia sean tu defensa más destacada. Cuando esté equipado, esto permitirá que los hechos nos protejan y nos sirvan. Este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas. Activo. El tridente de Calimá, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente. Extremadamente útil en todas las cosas. Es un arma excelente contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito, una herramienta perfecta para cualquier tarea. Agresivo. El, escudo omnipresente del Arcángel Otz, protege todos los corazones puros conectados al portador. Puede proteger pasivamente a sus seres queridos cuando está equipado, este es un escudo contagioso. Agresivo y pasivo. Artemis, dianas, flamingarrows, son un aluvión agresivo de flechas de fuego que golpean a todos los objetivos antes de que te hagan daño a ti o a tus intereses. Pasivo. El, bastón del Arcángel Arrael, te permite ver las cosas desde una perspectiva divina. Es un símbolo de sabiduría y equipamiento, esto tiene efectos increíbles sobre la percepción de sus pensamientos y su capacidad para afrontar la vida cotidiana. Activo. Arcángel Arriele Soul Splitter, tiene un ataque agresivo sobre cualquier persona con una conciencia superior que desee dañar a cualquier ser de dimensiones inferiores. Su apodo proviene de describir cómo se ve en uso. Esta herramienta es omnipotente ante cualquier fuerza maligna. Activo, pasivo y agresivo. Arcángel Azurueles Auto Gears, establece automáticamente los parámetros adecuados para que los cambios sean suaves y sin esfuerzo. Es una gran herramienta para poner fin a relaciones de todo tipo, ya que garantiza que el evento se manifieste por el bien de todos los involucrados. Activo y pasivo. El bastón de medicina del oso del Arcángel Dubiel, puede curar todas las cosas naturales. Este bastón también es un poderoso aliado contra todos los elementos que puedan obstaculizarlo. Activo y pasivo. Arcángel Chaylieles Horn, convoca a un ejército de poder inimaginable a tu ubicación. Este cuerno es una herramienta hipersensible y se adaptará a los acontecimientos actuales de su vida y a escala global. Pasivo, el, encanto del permiso divino del Arcángel Ophamiel, permite que la mano divina de la, fuente del Creador en expansión infinita, intervenga en su vida directamente. Activo y pasivo. El bastón de medicina del oso del Arcángel Dubiel, puede curar todas las cosas naturales. Este bastón también es un poderoso aliado contra todos los elementos que puedan obstaculizarlo. Activo y pasivo. Arcángel Chaylieles Horn, convoca a un ejército de poder inimaginable a tu ubicación. Este cuerno es una herramienta hipersensible y se adaptará a los acontecimientos actuales de su vida y a escala global. Pasivo, el, encanto del permiso divino del Arcángel Ophamiel, permite que la mano divina de la, fuente del Creador en expansión infinita, intervenga en su vida directamente. Activo. El pararrayos del Arcángel Baraquiel, es una herramienta de ingeniería avanzada, coloque una varilla en el centro de una sien y la activará por sí sola. Esta herramienta nos ahorra mucho esfuerzo. Pasivo. El salto de la línea de tiempo del Arcángel Asteroaz te lleva a una línea de tiempo más alta de la que esperabas. No importa cuándo o dónde saltemos, siempre te llevará uno o dos caminos más arriba. Esta herramienta hace que todo sea mejor en todos los ámbitos. Pasivo y agresivo. Arcángel Baruchiel Soho RB, es excelente para estimular la curación de viejas heridas. Esta lata de orbe es perfecta para apoyar tus sueños y ambiciones, pero también puede arrojar seres a otra galaxia cuando sea necesario. Pasivo. Pasivo. Archangel Lo Fieles Boutonier, realza la belleza de usted mismo y de todo lo que observa. Esta modalidad, como todas las herramientas pasivas, debe poder trabajar en su nombre. Pasivo. Los sonidos radiantes del Arcángel Geduzan, atraen a las personas más bellas a tu vida y realzan tu entorno con hermosos sonidos cósmicos. También es un potenciador feliz. Pasivo. El brazalete atmosférico del Arcángel Jefisca, aporta un elemento de diversión a tus noches. Jefisca es el Arcángel que está a cargo de las reuniones, si está tan inclinado a tener uno, ella sería la organizadora de fiestas recomendada. Activo, agresivo y pasivo. La, varita de velocidad del Arcángel Expedito, reduce drásticamente el tiempo de espera en todas las situaciones. Esta herramienta es útil en cosas grandes y pequeñas, uno de los únicos dispositivos que funciona igualmente bien en macro y micro. Pasivo. El tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades interiores. Establezca la intención y úsela justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo. La llave universal del Arcángel Raciel, te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Esta llave es un paseo hermoso y salvaje que puede llevarte a cualquier parte. Activo. La, varita de las comodidades del Arcángel Ariel te ayuda a reunir cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta hermosa y reconfortante cuando está equipada. Activo, agresivo y pasivo. La, espada llameante del Arcángel Irrafil, puede protegerte contra todo lo que se te dirija en una escala macro o micro. También puede acelerar el tiempo en el que algo que desea manifestarse hará realidad. Activo, agresivo y pasivo. La, espada llameante del Arcángel Nazarajiel, puede traer cualquier energía negativa a sus rodillas. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Pasivo, activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel, te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Esta herramienta también permite que aquellos en su corazón también tengan protección. Activo, la espada de justicia rápida del Arcángel Mitatron pone fin a todas las cosas en un punto muerto. Esta espada moverá montañas de una forma u otra. Pasivo y agresivo, el Cuerno Celestial del Arcángel Hermisiel es el instrumento principal en todo coro celestial. Es instantáneamente reconocible ya que envía amor directamente a través de nuestro Chakra del Corazón. Se sabe que cambia la dinámica de todas las cosas en su jurisdicción, cuando está armado, se forma un escudo vibratorio alrededor de su circunferencia. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel, permite que las voces de tu alma se hagan más fuertes, permite que los jueces del Espíritu sean más evidentes que nunca. Pasivo, el Elixir de Salud del Arcángel Templanza, rejuvenece todos los aspectos de su ser con un flujo constante de potente energía curativa diseñada para ayudar en la buena y en la mala salud. Simplemente permita que esta herramienta funcione en su nombre diciéndole al Arcángel Templanza que lo haga. Pasivo, el Reloj del Arcángel Va Humana, le permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros en el tiempo dañinos. Pasivo y agresivo. Pasivo, radiante rayos de salud del Arcángel Calesiel, protege de todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar a recuperar condiciones ya infligidas, funciona en masas de tierra y seres vivos individuales. Pasivo y agresivo. Pasivo, la radiante compasión del Arcángel Teliel, envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Esta herramienta es el aspecto nutritivo de la curación y tiene una calidez increíble. Es mejor manejar esto con un estado de ánimo tranquilo. Pasivo, activo, el Bastón Curativo del Arcángel Rafael, es una fuerza curativa omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo la cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Tareas de hoy. Utilice las herramientas actuales si necesita ayuda para realizar las siguientes tareas. Nada requiere que hagas lo siguiente, si estás listo, tu yo superior te llamará al deber, si no es así, pase a la meditación. Cuando se trabaja solo, tenga en cuenta que siempre se recomienda mantener las modalidades metafísicas por al menos 144 cuentas. Hay mucho trabajo por hacer, hasta que la configuración macro no se adapte a la realidad, no cesaremos. Hemos tenido un gran éxito en evitar la calamidad total a nivel mundial, y ahora tenemos que caminar hasta casa. Usted debe estar siempre preparado para llamadas inesperadas a la acción metafísica sin nuestros indicadores. Asterisco los portales que creamos aquí todavía están activos, por favor mejórelos enviando las siguientes cargas de rayos a través de ellos, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, indigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Asterisco afortunadamente, los viajeros del tiempo han entrado en esta línea de tiempo para trabajar malévolamente. Ahora podemos ir a muchos más lugares y trabajar con benevolencia. Haremos esto a menudo, así que siéntete cómodo con el, viaje en el tiempo astral. Puede que esto no sea el tradicional, viaje en el tiempo astral, pero se aplica de todos modos. En algunas dimensiones, la, batalla final está en Saturno, y sabemos los efectos que esto tendrá en nuestra línea de tiempo. Debemos ir allí y ganar esta batalla por todos los medios necesarios. La, batalla de Adua, fue un terrible malentendido que extendió un poderoso ADN por todo el mundo. Es mejor hacer esto manualmente con, Sword and Shield, antes de usar, Violet Flame. Quedan muchas cosas sin resolver desde la inauguración de, Relty, el 5 de octubre de 1939. Eliminaremos su energía y su impulso utilizando las siguientes llamas, Blanco, Rosa, Azul Claro, Dorado, Amarillo, Verde, Rojo, Verde Azulado, Oro Rosa, Plata, Naranja, Índigo, Violeta, Platino, Diamante y Arcoiris. Luego entra con, Espada y Escudo, y un, Portal de Salida. Asterisco está a punto de haber una, Ceremonia atroz en la Ciudad de México, para convertir las líneas de tiempo de nuevo en persuasiones menores. Anúnciate con, Violet Flame, luego entra con, Sword and Shield, y Escolta cualquier energía a través del Portal de Salida. Asterisco hay algunas formas de manejar los, esfuerzos de cambio climático malévolos. Lo más fácil es preguntarle a Gaia si es de ella y, si no es así, cambiarlo a través de la intención, pero tenga en cuenta que los cambios climáticos requieren emociones y voluntad extremas. La otra solución más permanente es golpear la maquinaria provocando esto con un abandono imprudente. Hay 12 estaciones importantes, la mayoría se conocen comúnmente, si no conoce su ubicación, puede identificarlos por sus grandes plataformas cuadradas con generadores de zumbidos fuertes y aura negra oscura. Una flota de aviones comerciales envía productos químicos, metales y productos farmacéuticos para que dichas tormentas los derriben, estos también pueden manipularse de la misma manera e identificarse por su aura negra y grandes barriles de productos químicos en su interior. Sword and Shield, es tu mejor opción. En un esfuerzo relacionado, rodearemos la Tierra con los siguientes tubos de plasma de luz de rayo, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí y rayo violeta. Este esfuerzo ayudará a calmar cualquier influencia artificial y garantizará un macroclima seguro. Asterisco falta un gran grupo de, niños nigerianos, encuéntrelos, coloque un, símbolo infinito, en sus frentes para ayudarlos a llegar a casa. Retire las almas de sus captores y envíelos directamente a través de un, portal de salida, esto provocará su rendición inmediata. Para eliminar un, alma primitiva, debe tener el derecho divino para hacerlo, si eres parte de nuestras legiones, seguro que tienes este derecho. Si no puede hacer esto, por favor manéjelo de la forma habitual con, espada y escudo, y, llama violeta. Asterisco lugares que necesitan un, baño de llamas violetas, Washington D.C., Nueva York, Siria, Kioto, Dublín, Buenos Aires, Uzbekistán, Berlín, Holanda, Ciudad del Cabo, Nueva Delhi, Nepal, Estambul, Hanoi, Roma, Namibia, Myanmar, Bagdad, Lima, Río, Filipinas, Alepo, Honduras, Brasil, Florida, Centroamérica, Monreal, Bosnia, Fresno, Jaipur, Moscú, todo el Medio Oriente, Fénix, Sedona, Monte Sasta, los grandes lagos de los E.U., El Mar Muerto, Desierto del Sahara, Saturno, Júpiter, Urano y Marte. Asterisco áreas que necesitan una, escalera al cielo, Washington D.C., Boston, Nueva York, Filadelfia, Miami, Londres, Los Ángeles, Teherán, Irán, Bosnia, Moscú, Siberia, Antártida, Madagascar, Sudáfrica, Myanmar, Bali, Cachemira, la costa oeste de E.U., Panamá, Ciudad de México, Denver, toda la costa de Marfil, Denver, Myanmar, Sicilia, Etiopía, Fresno, Estado de Nueva York, Londres, India, en general, Tíbet y Oslo. Asterisco hay muchas formas de mejorar la energía de un, power spot, la electricidad es la más común, pero el éxito vendrá con suficiente de cualquier modalidad metafísica. Siéntase libre de usar cualquier método que esté dispuesto a usar y cualquier color que lo llame a menos que se indique lo contrario. El trabajo que hacemos en esta tarea ayuda a elevar la vibración media de la Tierra. Asterisco, asterisco puntos de poder que necesitan activación, limpieza o recalibración, busque el camino antes de trabajar. Las tumbas de Michigan, de Huaca Rajada Perú son poderosos guardianes del conocimiento, abra esta puerta y las bendiciones seguirán. El único problema leve es que debes defender tu caso ante los, nefilim, durmientes para hacerlo. Suelen ser amistosos, y siempre que tengas un, corazón puro, y te identifiques como parte de las legiones, te complacerán. Volga Manor, en el noreste de China es un sitio originalmente dedicado a la, legión arcangélica, bendecir la intención original de este templo y ver una afluencia de, energía arcangélica. El templo Prambanan, en Indonesia es un grupo de templos hechos por razas estelares hace muchas vidas. Active este templo con los siguientes, relámpagos, blanco, azul, azul claro, oro, plata, platino, oro, plata platino, oro, plata, platino y finalmente verde azulado. Otros sitios que necesitan trabajo pero no tienen modalidades preferidas Templo Gaudaupalin, Myanmar, Templo Tatviniu, Myanmar, Medinet Habu, Egipto, Monasterio Takchang Palfug, Bhutan, Templo del Cielo, Beijing, Borobudur, Indonesia, Los Colosos de Memnon, Egipto, Abu Simbel, Egipto, Templo Mahabodhi, India, Angor Wat, Camboya, Templo de Hefesto, Grecia, Nesov Brodgar, Escocia, Templos de Philae, Egipto, Esrid y Gambar Haim Lal Mandir, India y el Templo Dorado, India. Asterisco el, árbol del mundo, desapareció hace mucho tiempo, pero su energía todavía se encuentra firmemente en el éter, para evocar esta sabiduría una vez más, la reubicaremos en las dimensiones inferiores. Simplemente coloque este árbol metafísico en el centro del, santuario de las cuatro esquinas, en los Estados Unidos. Una vez completado, vincule todos los árboles al, árbol del mundo, conectándolos a todos a través de su chakra del corazón, justo debajo de donde comienzan a formarse las ramas. Para lograr esto, use una corriente eléctrica suave en las siguientes luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Este esfuerzo hace un, árbol del mundo, de todos los árboles. Asterisco es una buena práctica general dejar la totalidad de la Tierra en orquestación divina mientras terminamos nuestro trabajo. Envuelve la Tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la Tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la Tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la Tierra con las siguientes, luces de rayo, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí y rayo violeta. Gracias por tu servicio. La meditación de hoy está arriba, por favor, disfruta. Gracias por ver el video.